En el manejo de la municipalidad... Son declaraciones del señor Marco Tulio Gutiérrez. ...programa de gobierno. Creemos que estos dos, creemos que estas dos frases involucran realmente lo que la gente piensa en Lima. Quienes votaron por ella, consideran que ha habido incumplimiento de su programa de gobierno. Y para todos, que ha habido ineficiencia en el manejo de la municipalidad de Lima. Junto con la revocatoria de la señora alcaldesa Susana Villarán, se está solicitando la de los 21 regidores que la han acompañado a lo largo de este periodo. ¿Por qué? Porque se considera que ellos han sido cómplices de la ineficiente gestión de la alcaldesa al no haber cumplido su función fiscalizadora de manera adecuada. Por consiguiente, esa es la razón por la cual se está solicitando la revocatoria del mandato tanto de la alcaldesa de Lima como la de sus 21 regidores. ¿Cómo ha tomado usted la declaración de la señora Villarán que dice que este proceso de pedir las revocatorias es no democrática? No, yo creo que en realidad hay que darle una leída a la constitución. La constitución consagra como un derecho fundamental de las personas, en el artículo segundo de la constitución, que nosotros tenemos derecho a elegir, derecho a ser elegidos, derecho a remover y a revocar a las autoridades. Por lo tanto, se puede estar en desacuerdo por razones personales. Yo me imagino que ella se debe sentir afectada porque ella es contra quien se dirige a la revocatoria. Pero de ahí a considerar lo democrático, no. Yo creo que lo democrático más bien es participar en el debate de si es que ha habido o no ineficiencia en el ejercicio del cargo y someterse al resultado de las ánforas cuando el día de la consulta popular la gente diga si se va a su caso o si se queda en el cargo. Ella recordó también su pasado de izquierda y dijo incluso que usted estaría dentro de estas filas hace rato que hubiera recibido un jalón de orejas. Lo dijo en una conferencia de prensa. Bueno, ella ha señalado que si Alfonso Barrantes estuviera con vida me habría jalado las orejas. Yo más bien creo que si Alfonso Barrantes, continuando en la línea de las especulaciones, si Alfonso estuviera con vida habría firmado el planillón de la revocatoria con todo gusto, puesto que no hay nada más alejado de comportamientos, de estilos de trabajo, de vocación de servicio, que la gestión de Alfonso Barrantes con la actual gestión de la señora Villara. ¿En este caso cuál es el porcentaje de firmas que usted le ha hecho? El porcentaje de firmas, en realidad, bueno, para toda la República es el 25%, pero dado el caso especial de Lima, la ley misma ha previsto que sea el 400 mil como tope, ¿no? En tal sentido, lo que hay que hacer es, teniendo en cuenta que se necesitan más firmas, puesto que hay que depurarlas, gente que no firma adecuadamente, gente que no vive en Lima, deben registrar sus adhesiones los vecinos de la circunstancia de la autoridad. Si el alcalde es de una ciudad en el interior del país, tienen que ser sólo los que viven en esa localidad, o sea, no es que los vecinos de otros se pueden adherir. La recolección de firmas va a ser el resultado de dos líneas de trabajo. Por un lado, lo que se denomina comúnmente el movimiento popular, el de las organizaciones, de tal manera que a través de todas las organizaciones de base, especialmente las organizaciones damnificadas por la inacción de la señora Villarán, y por otro lado, el medio moderno de las redes sociales, vamos a poner a disposición de los ciudadanos, el planillón para que pueda ser bajado vía internet, y puedan todos, bajando este planillón, llenarlo, conseguir firmas y hacerlo llegar a los locales. ¿Confían ustedes en poder colectar entonces esta cantidad de firmas? Porque inclusive, Fernando, tú has dicho que es así, no es imposible, pero es un poco complicado. Bueno, en todo caso hay que trabajar. Yo creo que cuando cada uno de nosotros asume una tarea, lo hace con la mejor voluntad de hacerlo bien, y en este caso, yo creo que sí vamos a llegar a un millón de firmas al 31 de marzo, que es la fecha que nos hemos puesto como límite. ¿Se ocurre con el tema de la financiación, de cómo va a ser todo este proceso, de quién están solventando todo este tema de las revocatorias? ¿Usted no puede darme ya los detalles? Los mismos mecanismos que usó Susana Villarán para llegar, es decir, redes sociales y movimiento popular. O sea, son las mismas, no hay otras formas. Cuando alguien, por ejemplo, señala, como esta mañana el teniente acá le decía, que se van a gastar millones, la pregunta habría que hacer sería si él ha gastado millones en la campaña de Susana. Fueron movimiento popular y redes sociales. La misma receta es la que vamos a aplicar esta vez para poder llegar al examen. ¿La alcaldesa se debe preocupar por esta cuestión? La alcaldesa debe preocuparse en trabajar por Lima, o sea, lo que ella tiene que hacer y su obligación es hasta el último día en que ejerce el cargo, sea revocada o no, es trabajar por la ciudad. Yo considero que ella no debe estar perdiendo el tiempo en estar declarando si es que considera que esto es una pérdida de tiempo o hacer especulaciones si es o no democrática. Yo creo que la alcaldesa debe preocuparse cada día en trabajar. ¿Usted como experto en esos temas municipales, ¿cómo va a ser la principal causa? Son diversos grupos, tengo entendido, los que están solicitando. Lo que hay que hacer es reunirse con todos y en un acto democrático centralizar los esfuerzos, de tal manera de que hagamos de que el esfuerzo sea colectivo, el esfuerzo sea común, cosa que estoy seguro que se va a lograr en las próximas horas. Le consultaba que usted como experto en temas municipales, ¿para usted cuál es el principal objetivo para este proceso de la vocatoria? ¿En qué es lo que ha fallado exactamente en la alcaldesa? Bueno, hay que ver el tema de los indicadores, ¿no? O sea, estamos ahora en una sociedad, en una época en la que lo que importa son los indicadores de gestión. Es decir, las cifras no engañan. Y cuando nosotros revisamos qué ha pasado con los 118 proyectos de inversión que la alcaldesa ha tenido entre manos durante el año 2011 y encontramos que los indicadores son 7.6, 13.5, 14.6 en ejecución, estamos entonces ante una realidad dramática. Y ojo, no estamos hablando de grandes obras que hubieran demandado un tiempo para poder estudiarlos. No, estamos hablando de la continuación de los programas de acceso a los asentamientos humanos. Como parte de este proceso, cada uno de los días que vienen vamos a estar en cada uno de los que estamos llamando localidades damnificadas, o sea, en las cuales no se cumplió con hacer las obras el año pasado, a cada una de ellas vamos a ir para poder llevar, no solamente el mensaje de la revocatoria, sino para demostrar el descontento de la ciudadanía por esta inacción de la municipalidad metropolitana. ¿Esto tiene una campaña suya para llegar a la localidad? No lo creo. Yo creo que en todo caso debemos reconocer los esfuerzos que hacen fundamentalmente a nivel de base los ciudadanos, ¿no? O sea, si cada vez que alguien sale estaría solamente el tema personal, que sería legítimo, sería malo. Yo pienso que acá lo importante es más que preocuparnos en saber quién está detrás, quién está al costado, es ver lo que está al frente. Y lo que está al frente es una enorme ineficiencia en el manejo de la ciudad y una enorme voluntad del pueblo de enviar a la señora Villarán y a su equipo de gobierno a su casa.